muy buenas noches aquí perigo 83 en un nuevo vídeo para el canal de poketland y estoy aquí con r2 t2 que dices crack a cronos me mola más la de yoda la de yoda me molo más cuál tiene solamente yoda y r2 p2 si cual más bueno mientras se cambia el skin que vamos a hacer el vídeo de hoy pues pediros disculpas porque intenté hacer directo el día de ayer y no pude se cortó dos veces así que como el directo al final no quedó bien los he puesto en oculto así que hoy enseñaré lo que hice en el directo de ayer ese que es un igual no un igual que guapo y lo que haremos será enseñar lo que hice en el directo de ayer y aparte me he traído aquí la ayuda de a cronos también darle las gracias al cargo que me estuvo ayudando con el techo y hoy me gustaría empezar a hacer ya la escalera para subir hasta arriba que cada vez que tengo que subir utilizo bloques de tierra y eso ya pues no mola así que en el día de hoy vamos a poner escalera y a ver si empieza a hacer ya eso la escalera hacia el piso de arriba vale pues ahora empezamos con el tema de la escalera y no va a ser ya os digo yo fácil mi idea es que empiece a subir más o menos por aquí por aquí vamos a probar por aquí este estaría mal quítalo vale pues sería más o menos así con losas hacer una escalera impresionante que suba hasta arriba una de esas que sean espectaculares y que llegue hasta arriba del todo venga coge y espérate que la estoy midiendo espérate antes de poner que mida vale pues sigo aquí con a cronos el carcú me trajo madera vuelvo a darle las gracias al carcú y aquí estoy un poco pues midiendo cuál va a ser la idea que no es fácil vale pero mi idea es que esto sería como una gran chimenea central esto será como un gran salón aquí pondré luego unos sofás y a lo mejor en los laterales unas mesas o algo así y este sería como la gran chimenea y la escalera subiría por un lateral por otro lateral hasta la chimenea y luego de la chimenea terminaría de subir tal y como lo estoy poniendo en esa zona así que venga vamos a subir hacia arriba porque subir hacia abajo está difícil no a cronos y a ver esto sería igual aquí es que no sé si va a llegar haciéndolo así doble si no lo hago doble sabes que pasa que sube muy rápido y no me gusta como queda pero si lo hago doble igual no termina ni de subir entiendes por eso estoy pidiendo aquí tienes losa para seguir haciendo la subida que estoy haciendo ya y no no pues nada pues ahora sigo poniendo ahora sigo poniendo es que no sé si la vas a poder coger espérate la tiro a ver si puedes lo ha cogido no se queda abajo no se queda abajo no pasa nada subo y ya está a ver la cuestión es que no voy a es que no va a terminar de subir así por poco pero no va a terminar no lo sé aquí ya por ejemplo la cabeza no me deja tendría que quitar esto de aquí y ahora poner aquí aquí y aquí no no llega a veces no llega por poquito no va a llegar se queda que queda corto se queda corto entonces es casi me mola como queda pero se queda corto al no ser lo que estoy pensando es que empiece desde más arriba prefiero que quitar o sea que empiece desde aquí entiendes poner aquí otro bloque de piedra y que empiece desde aquí claro como ahora tengo que subir todo esto sería luego bajadas a lo que te digo ahora desde aquí bajaría y desde este lado sube y esto sería como un balconcito aquí encima de la chimenea justo un balconcito y aquí luego pondré un cuadro aquí impresionante tienes hacha pues quita todo lo que he puesto antes y yo de mientras pues sigo aquí claro es que esto es lo que hay ensayo error aquí no te creas que es fácil las construcciones que hago están chulas pero tienen mucho trabajo detrás no es a la la primera de cambio sabes tiene ahí su trabajillo y te he dado creo te he dado sin querer no vale pues yo creo que ahora yo creo que ahora sí que llegaba habiendo subido una ahora sí que voy a llegar sería ahora y por aquí este ahí no te creas que va a llegar sabes si yo creo que sigue así pero igual tampoco 10 sí 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 no no llega no llega no me va a tocar hacerlo de otra manera no llega así si lo hago doble no llega tío no llega por poco pero no llega si lo hago doble no llega queda muy guay queda muy guay a ver cómo queda desde abajo queda guay o qué hombre ya tendrá retoques ahora date cuenta de que luego esto habrá que ponerlo desde aquí sabes las losas ahora aquí irán bajando y tú subirás llegarás a esa terraza y luego terminarás de subir entonces no me quedaría a otra que o a subir más la chimenea o no sé o no sé sabes pero tampoco llega a doble y es que si la hago si la hago normal no me va a llegar hasta esta pared que es lo que quiero que empezara a subir desde aquí todo esto a quitarlo otra vez tengo una hacha si quieres toma tengo una hacha si te quedas sin hacha tengo una hacha o me la arrancamos desde aquí ahora a ver venga va de aquí ya me estoy dando en la cabeza yo creo que ahora ahora sí que llegará bien ya si no ha llegado por poco ahora yo creo que ya sí que llegará tú es que hay un juego que no sé si llegaste a jugar en su día que la de pc es muy antiguo que es a lo lindar que fue así como de los primeros juegos que hubieron así en plan como de miedo de tom raider así como no sé cómo explicarte lo era tipo resident evil era uno muy antiguo que se llamaba a lo lindar y la escalera esa que tenía la casa siempre me chiflo y yo en la que quiero hacer la que tengo en mente la escalera esa de la lundar en la que tengo en mente y hacía algo así lo como tal y como lo estoy haciendo y la verdad que queda muy chula lo que pasa claro ahora hay que hacerlo aquí que es lo complicado yo creo que sí vale y este pues aquí sí más o menos llega sí yo creo que ahora sí vale sí llega llega bien incluso esto de aquí lo quitaría y a ver tengo piedra de esta normal así ya llega o sea me refiero de que esto ya es y aquí ya está bien vale pues ahora es hasta lo mismo que hemos hecho aquí por el otro lado si quieres vale mientras yo ahora calculo la bajada si quieres tú ahora pon por el otro lado vale vale pues más o menos esa parte ya la tengo vale pues más o menos ya tengo uno de los laterales y ahora haré el otro bueno lo haré no lo está haciendo a cronos y ahora lo que voy a hacer es calcular la bajada me quedan losas aquí sí vale pues pilla losas porque tengo dos botones quien ha hecho botones por aquí y hostia el carcus ha pasado me ha traído aquí roble oscuro para vamos pues mientras a cronos pone por uno de los lados yo pongo por el otro y esto pues tiene más complicación de lo que me pensaba vale pero es como siempre digo cuando esté terminado merecerá la pena pero cuesta porque claro hay que calcular medir volver a medir cuando te crees que lo tienes todo medido vuelva a fallar o sea hacer algo así tiene su su complicación siempre así que venimos por aquí y ahora termino de poner lo voy a hacer triple yo creo que va a molar más va a ser más espectacular más grande a los cuenta que esta es la escalera de la de la entrada esta es la escalera que se verá en el gran salón con la chimenea luego pondré ahí un cuadro que lo flipas bueno 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 algo claro la se está poniendo simple no doble está fallado a cronos que la se está poniendo de uno en vez de dos no pasa nada no pero me refiero de que entre escalón y escalón no has dejado dos no sí ah vale 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 sí sí lo puse de tres ahora luego habrá que ponerlo uno más vale y ahora aquí esto sería por aquí y por allá ahora esto sería ya la bajada y para empezar a bajar pues habría que quitar por aquí quita todo esto luego esto será la gran chimenea pero de momento quítalo y aquí sería pues por aquí vale ahora pondríamos un bloque aquí abajo o aquí mismo y aquí ahora sería igual espérate que se estaría mal puesto quítalo tiene 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 su su docaete más pues esta es un poco mi idea que por un lado vaya bajando por otro subiendo y que aquí haga un balcón citó que quede bastante bastante guay y ahora venga seguiríamos bajando un bloque aquí otro bloque aquí y ahora haríamos así así quitaríamos esto y y este aquí ahora podríamos podríamos y podríamos vale pues ahora este así y sería así y aquí vale ahora aquí otro yo me despido te vas ya muchas gracias tío de verdad lo digo en serio sé que es complicado pero es que tiene su miga o sea para que luego quede esto impresionante tiene 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 o sea hay que son muchas horas detrás la gente eso eso luego no lo ve la gente oh qué bonito pero no sabe las las horas que hay detrás sabes sólo para calcular pues fíjate los dos tejados que he hecho ahí arriba que no sé cómo se verán desde aquí abajo no los he visto a ver espérate los dos tejados que he hecho aquí abajo aquí arriba mira ahí se ve uno ese tejadito ahí que no se ve casi nada que por cierto no me gusta como queda se queda muy bajito me va a tocar es que es eso fíjate que desde arriba parecía bien pero desde aquí se queda súper bajito o sea que seguramente me toque modificarlo y en vez de hacerlo con escalera hacerlo con luego con con bloque de madera normal para sabes lo que te digo para que desde aquí abajo se aprecie más el tejadillo ese bueno si quieres espérate vente para acá y hacemos miniatura y ya está vente por aquí hago ya la miniatura y luego ya cuando termine pues nada pues esto ya es otra cosa bueno aquí faltaría algún retoquillo que la falta cronos ha tenido que marchar no pasa nada y ahora esto quitaríamos esta de aquí a partir no sé de cuándo supongo que hasta este de aquí igual genial y esto sería triple pues verán por aquí ya desde abajo ya veréis cómo va quedando yo creo que va a quedar pues como siempre digo es muy intuitivo que va a quedar guapísimo va a quedar muy chulo ahora veis esto bajaría por aquí por aquí y por aquí esta era un poco mi idea de la escalera de la película pero es que así se ve raro ya es que ahora faltará para apoyar los brazos esto sería la chimenea que ya veis que esto tiene ya como forma de chimenea luego esto habrá que picarle todo esto de aquí dentro y poner las 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 fogatas dentro tengo que cambiar el suelo lo sé tengo que hacer alguna ventana aún le queda mucho a esta sala vale esto es solamente la escalera para así ya cada vez que quiera por lo menos ir a la zona de cofres que ahora mismo es que tengo que poner tierra y quitar tierra lo que quiero ya es empezar a si quiero ir a mi zona pues que pueda ir perfectamente ahora para que sea simétrico ven por aquí arriba y haz los cálculos pertinentes sería a partir de aquí que hace dos ya la siguiente sería bajada pues desde aquí que hace dos ya la siguiente hemos dicho que sería bajada pues ahora sería esto aquí y ahora sería uno dos y otra fila para bajar sencillo ahora pondríamos aquí losa y lo mismo ahí estamos ahora sería losa y ahí estamos no que va quedando así bien igual y simétrico pues perfecto esto de momento por aquí alguna losita que se vea guay y aquí hay algo que este debería de llevar está aquí quitar esto y esta pared es la que va tal que así de momento para que ya luego se vea se vea bien esto le queda mucho pero veis que esto ya es otra cosa esto veis que ya es otra cosa y luego la chimenea bueno tengo miedo de que la chimenea me queme la madera pero yo creo que no que irá bien pero es un poco también el temor que tengo yo ahora mismo que luego la chiverea cuando esté encendida que me queme la madera esperemos y confiemos que no ahora vendríamos aquí y completaríamos con todo esto y ahora aquí lo mismo de operación bajamos y alargamos aquí igual bajamos y alargamos este habría que quitarlo y la podríamos bien ahora misma operación bajar y alargar esta está mal hay que quitarla y cuando quitas uno quitas dos ahora por aquí y ahora pues lo mismo mirar en el otro lado hasta qué punto se baja o se alarga pues ya estaría chavales más o menos esta es mi idea ahora tengo madera creo que algo me queda si me da pues terminará de convertirla en bloques y ahora hazla vallas para hacer las vallas creo que voy a necesitar palos y ahora como se hacían las las vallas creo que hay agua aquí porque coño porque se hace desde aquí joder desde la mesa de crafteo ahora sí necesito palos como he dicho pero también necesito madera ahora dónde están las vallas pues ahora la idea es calo el posabanos y el posamanos así no va a quedar del todo bien por eso ahora lo completaré con losas y por eso lo puse a triple altura porque ahora vais a ver el porqué vais a ver el porqué ahora por ejemplo aquí deberíamos de poner los a ver para que apoye esto igual sería losa esta no esta habría que quitarlo porque me quito el hacha cada vez que quiero quita este a la quitaré este me seguimos poniendo veis que ahora esto va quedando que no queda así flotando vale que que va quedando guay a lo mejor ese sí que sobra ahora lo miraré no va a ser si queda bien si en vez de poner este alto este alto luego yo creo que sobra este alto creo que sobra y parece más cárcel que otra cosa y este de aquí imagino que también pues esto sería la escalera a ver podría estar más chula sigo viendo aquí fallos que le daría algunos retoques fuera de cámara vale y aquí sí que me podría caer pero este le pondré a lo mejor que llegue hasta la pared no más o menos bueno ya luego lo miraré y esto sería la chimenea y aquí pues misma operación vendríamos por aquí y sería por aquí por aquí por aquí claro que no quedes flotando no sé hay que ponerle la rosa está aquí habría que ponerle esto así pero este es el que queda ahora un poco feo nos quita este como lo puesto en el otro lado así tal cual yo lo he puesto así y sigue poniendo la escalera y en este pues va la losa para que no quede flotando este queda así bien y vale creo que me he quedado ya si de esto pero este está este está bien vale pues amigos y amigas yo creo que voy a dejar aquí ya el vídeo tengo que darle una vuelta a esto algún retoque no me gusta que por ejemplo este sea aquí súper finito a lo mejor luego aquí veis le pongo esto para que vaya quedando así que no se quede ahí tan escuárido veis así ya lo que acabo de hacer pues queda un poquito mejor así que ya le daré un toque fuera de cámara pero lo bueno es que ya cada vez que quiera venir a casa solamente es hacer así venir por mi escalerita a subir subir y aquí ya subir también luego esto será un gran comedor esto va a quedar muy chulo esto será un gran comedor donde haremos los festines de pocket land y nada chicos por lo menos ya si quiero llegar a esta zona de cofres ya no tengo que estar construyendo desde aquí ahora lo mismo tendría que hacer escaleras para los pisos superiores pero esto ya los tendría los tendría hechos pues amigos y amigas si os ha gustado el vídeo dar un buen like compartir suscribiros vuelvo a pedir disculpas por el directo así que nada nos veríamos en el siguiente vídeo adiós